Hola, ¿qué tal? En esta lección de ClasesGuitarOnline.com vamos a trabajar las cinco posiciones fundamentales del acorde de séptima de dominante, que es el acorde rey en el blues, y no hay que confundirlo con el acorde mayor séptima que ya hemos visto en otra lección. Vamos a trabajarlo. Vamos a ver en primer lugar cómo se forma el acorde de séptima de dominante. Hemos dicho que es una triada mayor a la que se le añade la séptima menor o séptima bemol. Por ejemplo, si estamos en do mayor, esto sería un do mayor normal, la séptima del acorde sería do, re, mi, fa, sol, la, si, el si natural. Esa sería la séptima mayor, pero en este caso buscamos la séptima menor, entonces lo que hacemos es simplemente medio tono atrás. ese sería, el si bemol sería la séptima menor de do mayor. Entonces nos queda esta posición. Si estamos en do mayor, le añado con el dedo cuatro el si bemol en el traste tres de la tercera cuerda. Esta sería la posición de do séptima de dominante, que no hay que confundirlo con do mayor séptima, que es simplemente añadiendolo a la triada mayor, la séptima mayor, que está a medio tono de la tónica. Es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si natural. Sería la séptima mayor a medio tono de la tónica, en este caso el do. Y que si lo añadimos en esta posición sería dejando esta al aire. Y vemos que es una sonoridad más cálida y completamente distinta de la sonoridad tensa del acorde de séptima de dominante. Recuerda que el acorde de séptima de dominante necesita resolver a la tónica, que sería en este caso el fa. Y se crea una sensación de resolución. Que no hay, sin embargo, en el acorde mayor séptima. Esto no nos dice a dónde tenemos que ir. Sin embargo, en el do séptima, en el acorde de séptima de dominante, sí que tiene una tendencia a ir a, en este caso, el fa. Entonces vamos a ver las cinco posiciones básicas desde el fa. Pero recuerda que todas las posiciones las puedes transportar simplemente sabiendo dónde está la tónica, que es lo que hay que aprenderse siempre. Entonces en la primera posición tenemos un fa mayor. Que le añadimos la séptima menor, entonces es simplemente el dedo cuatro, fuera, y estamos pulsando aquí, con la cejilla, la séptima. Este sería el fa séptima de dominante, y va a ser nuestra primera posición. También se puede poner, es lo mismo, añadiendo también aquí la séptima. Duplicando la séptima, el mi bemol, en el traste cuatro de la segunda cuerda, con el dedo cuatro. Ese mismo. Es muy común, el siguiente voicing también, que sería solo dando la sexta, la cuarta, tercera y segunda del acorde. Es una disposición del acorde bastante interesante. Tenemos dedo uno, traste uno de la sexta cuerda, dedo dos, traste uno de la cuarta cuerda, dedo cuatro, traste dos de la tercera cuerda, y dedo tres, traste uno de la segunda cuerda. Este es muy utilizado. Si tocamos con dedos, damos solo esas cuerdas, y si no, debemos mutear esta, la quinta cuerda, con el dedo uno, y obviar también la primera cuerda. Entonces esta sería la primera posición. Tanto esta, esta, o esta. Tenemos tres disposiciones diferentes. La siguiente posición, tenemos la tónica, aquí, un fa en la cuarta cuerda. Nos sale con la posición de re. Sería esta. Fa, tenemos en el traste tres de la cuarta cuerda. El dedo tres, vamos a ponerlo en el traste cinco de la tercera cuerda. Dedo dos, traste cuatro de la segunda cuerda. Y dedo cuatro, traste cinco de la primera cuerda. Nos queda este acorde. En primera posición, sería esto. Es decir, en re, sería re séptima de dominante, o en séptima. Y aquí, con bajo en fa, sería fa siete. Recuerda que si lo ponemos, por ejemplo, dos trastes más arriba, tenemos la tónica en sol y sería un sol siete. Un sol séptima de dominante. Y sucesivamente. Lo mismo que cualquiera de los otros. Entonces, tenemos estas dos posiciones. Primera. Y la segunda posición. Con la posición de re y tónica en cuarta cuerda. Tercera posición. La tónica en la quinta cuerda. En el traste ocho, en este caso, de la quinta cuerda. Y vamos a poner como un do, a la que añadimos aquí la séptima. Entonces, en este caso, sería el mi bemol. Sería dedo tres, traste ocho de la quinta cuerda. Dedo dos, traste siete de la cuarta cuerda. Dedo cuatro, traste ocho de la tercera cuerda. Y dedo uno, traste seis de la segunda cuerda. La sexta no la tocamos. Se puede mutear con el pulgar. Y la primera tampoco la muteamos. O sea, perdón, tampoco la tocamos. La muteamos con el dedo uno, si queremos. Así. O simplemente tocando con dedos. Unida a las tres posiciones, tenemos esta. Entonces, segunda posición. Y tercera posición. Vamos a por la cuarta. Nos sale con la posición de un la. Y con la tónica en quinta cuerda también. La tenemos aquí. Entonces, es esta posición. Como si pusiésemos un la mayor. Pero le quitamos el dedo del medio. Solo que cambiando los dedos. Sería cejilla en el traste ocho. Y luego, el dedo tres en el traste nueve. Perdón, el traste diez de la cuarta cuerda. Y el dedo cuatro en el traste diez de la segunda cuerda. Este sería también muy utilizado. Lo ponemos en otro traste. Por ejemplo, en el cinco, la tónica sería un re. Sería re séptima. O aquí, un mi. Son transportables todas las posiciones. Entonces, estábamos aquí, que era un fa siete. Y la última posición va a ser la única que sería invertida. No estamos tocando el bajo en la tónica. Sino, que la estamos tocando en la quinta. Y sería esta. Cejilla en el traste diez con el dedo uno. Media cejilla, en realidad, desde la cuarta cuerda. Y el dedo dos iría en el traste once de la primera cuerda. Que sería la séptima de la cuerda. Entonces, aquí tenemos la top note. Es decir, la cuerda más aguda que está pulsando la séptima del acorde. Esto es una posición también muy común. Unimos las cinco posiciones que hemos aprendido. Fa mayor séptima. La siguiente posición. Siguiente. Siguiente posición. Y finalmente esto.